La noticia del día, en mi opinión, salió hoy en el periódico El Vocero y es que Yesef Cordero, el ex secretario de la vivienda, el que administraba los residenciales públicos en Puerto Rico hasta hace par de meses, el que Fortunio puso allí para dirigir los residenciales públicos ha admitido, Yesef Cordero, que la solución al problema de la criminalidad en los residenciales públicos, a la violencia en Puerto Rico, es legalizar la droga. Eso dice Yesef Cordero, el licenciado. Yo acabo de subir a mi Facebook un estudio hecho por una comisión a nivel mundial, en la cual habla de las soluciones al tema del crimen con estudios de personas sumamente prestigiosas, entre ellos Kofi Annan y otras figuras a nivel mundial, que dicen algo, y es que los políticos, por lo bajo, calladito, hablan de que la verdadera solución al problema de la criminalidad y la violencia es legalizar la droga. Pero públicamente no lo dicen. ¿Por qué? Porque la gente no entiende el concepto de que esa es la única verdadera solución. Y ahí lo interesante de todo esto. Si ustedes van a mi Facebook y leen el estudio, que está en español, lo busqué en español, para que ustedes y todos los que no pueden, obviamente, leer en inglés, lo puedan leer. El estudio expresamente establece las razones por las cuales surge la violencia, por los cuales hay asesinatos. Y tenemos ahora a Yosef Cordero, quien fue secretario de la vivienda, es decir, la persona que más manda en los residenciales públicos en Puerto Rico, admitiendo, y en los caseríos, admitiendo, lo mismo que dice el estudio. Que los políticos, por lo bajo, calladito, admiten que la única solución al problema del crimen es, precisamente, legalizar las drogas. Pero, por lo bajo, ahora que ya no es secretario, ahora lo dice. Antes no lo decía. Gracias.